Ya han comenzado las obras del proyecto de reforma del parque que está situado junto al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y que servirán para convertir el espacio en un lugar que simbolizará el reconocimiento a todos los alcaldes, alcaldesas y ediles de la provincia por su labor durante la pandemia del COVID-19. La remodelación, que convertirá la zona en un espacio cultural al aire libre, homenajeará especialmente a la que fuera alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sara Martínez Bronchalo, y a su homólogo en Cantalojas, Narciso Arranz, ambos fallecidos a causa del coronavirus. La reforma de este parque cuenta con una aportación económica de 249.997,79 euros por parte de la Diputación de Guadalajara. El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, por su parte, se ha hecho cargo de la tramitación de todos los permisos y autorizaciones administrativas, así como de la adjudicación y contratación de las obras que acaban de arrancar. El proyecto plasma una idea de Sara Martínez y consiste en la construcción de un pequeño auditorio exterior, donde se ubica el actual parque, que servirá para actuaciones o simplemente para ser ocupado por las vecinas y vecinos. En una de sus esquinas se colocará un monolito como símbolo de reconocimiento a las y los ediles de la provincia. Adosado al auditorio, se renovará el pavimento del parque infantil, instalando uno de caucho. Por último, la parte trasera del edificio del Ayuntamiento se verá modificada con la incorporación de una nueva acera de adoquín y una zona de aparcamientos en batería junto a la calle Christo.